Yo pues seguir trabajando, es mi profesión. ¿Pero alguno en concreto? ¿Alguno en concreto? No, no porque no trabajamos en general por encargo, sino que hacemos un trabajo a partir de lo que nosotros deseamos hacer. Mi trabajo se basa mucho en la ciudad de Madrid, en personas cercanas a mí, en mi vida, en fin, bueno, es ir, me apoyo mucho en lo que es mi biografía. Y bueno, pues es seguir trabajando en ese espacio. Un pintor nunca se jubila, ¿no? Pues no sé, si quiere jubilar, si se jubila. A veces te jubilan, eso es una cosa terrible. A veces jubilan al pintor o al cantante, le jubila la sociedad y se tiene que ir a su casa, ¿no? Se acaba la aventura. A mí me gustaría pedirle como un mini encargo, ahora mismo. Sí, como usted sabe, esa biografía en su vida y también las posibilidades que tiene una obra, como dijo un día, si yo le pidiese que me hiciese un bosquejo de la España que vivimos hoy, de su vida en la España de hoy, ¿cómo la haría? ¿Qué cosas haría? Pues, hombre, es que preguntas cosas muy difíciles, yo no soy un filósofo. Pero usted es un artista, no es un artista, sino es una vida. Yo soy una persona, entonces yo podría decir cosas parecidas a las que puede decir un taxista, pues que hay mucha confusión, que hay mucho descontento, que hay mucha injusticia, más o menos como siempre, pero yo pienso que hay una fatiga de aguantar todo eso. O sea, yo creo que no está peor que antes, pero la gente está peor que antes, está más cansada. ¿Qué color sería la fatiga? Ay, hijo, yo qué sé. Tú ponle el color que quieras. Yo quiero saber, Antonio, ¿no? No, no, no. No pongo colores a esas cosas. Sí. Bueno, hemos podido ver ayer y antes de ayer en la prensa que se ha hablado de este eterno retrato de la familia real. ¿Quién intentará terminarlo para… Sí, claro, yo voy todos los días. Hoy, por ejemplo, no, porque estoy aquí. Pero voy todos los días, todos los días voy a trabajar en él. O sea, que para el otoño podremos ver… Sí, seguro, 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 seguro. Sí, sí. Y aunque estos reyes, Felipe VI y Leticia, no le hayan encargado como usted ya se tomó, ¿le haría ilusión? Hombre, no lo sé, no lo sé. No es el momento ahora de tratar eso. Porque ellos empiezan y en el caso del cuadro del que hablamos, del cuadro en el que estoy trabajando desde hace tanto tiempo, tampoco me lo encargaron los reyes. Me lo encargó una institución. En general, ellos no suelen encargar. Entonces, se lo puede encargar el Ayuntamiento de Madrid o la comunidad o… o… en fin, no sé. Pero yo no sé si ellos encargan ese tipo de trabajos. Ellos colaboran a que se haga, pero no lo piden. Pero si me lo pidieran, pues hombre, para mí sería un honor. Yo intentaría hacerlo, sí, que me saliera lo mejor posible. Y un poquito más rápido que en este momento. Sí, sí, sí. Perfecto. ¿Alguna pregunta más? Nada, muchas gracias.